Para hablar de Iceborne, primero tenemos que hablar de Monster Hunter World. Y como mi video de Monster Hunter World lo borré, pues les dejaré una síntesis de mi opinión sobre World. Monster Hunter World se volvió uno de mis juegos favoritos de la saga, por su forma de implementar la visión de la exploración e interacción con los monstruos y el entorno. World, en todo sentido, fue el cambio que esperaba para la franquicia, y me pareció un título maravilloso por la gran variedad de misiones que posee, desde investigaciones hasta misiones de evento. 10 de 10 IGN Iceborne fue una de las expansiones que más opiniones divididas generó en la comunidad de Monster Hunter, debido al tratamiento especial para jugadores nuevos en la saga. La expansión fue alabada por la crítica, y Capcom tuvo su histórico de 20 millones de copias vendidas gracias a esta expansión, y para mayo de 2022 Iceborne ya había vendido 9.2 millones de copias. Y en cuanto a algunos reconocimientos que tuvo esta expansión, solo ganó dos de los seis premios a los cuales fue nominado entre los años 2019 y 2020, los cuales fueron como Mejor Juego del Momento por Gamescom en 2019, y ganó el premio de la Academia Nacional de Revisores Comerciales de Videojuegos, o NBA, no sé, no voy a decir esto. En la categoría de Mejor Juego o Franquicia RPG, en síntesis, el juego no fue Goti nomás porque no fue Elden Ring. Yo jugué a Iceborne cuatro años después de su salida, e incluso me atrevería a decir que fue mejor que la experiencia de aquellos que lo jugaron de salida, ya que al tener todo el contenido junto, te facilita mucho el avanzar en la historia. Uno de los puntos más dinámicos que me gustó fue el tener los eventos ya disponibles desde el principio, ya que esto te permite ir farmeando tanto eventos como misiones de la historia a la vez, y luego llegas con el equipo de Barret Sinodon a la Velcana. Fue hasta el Brequidios Nuclear, que no tuve grandes problemas para avanzar. Y Brequidios es una importante barrera entre tú y el resto del contenido de Iceborne. Por así decirlo, es como el monstruo que te da la bienvenida al rango G. Venan, Monster Hunter World Iceborne dividió en dos el contenido del rango maestro, entre comillas, realmente. Una primera parte es lo que le llamaremos respectivamente el rango maestro, Esta parte del juego se hace pesada si vienes de World Base inmediatamente después del combate contra Senoyiba. Si bien, al tener la armadura de defensor, puedes valerte bien, rápidamente la dificultad te exige un set de rango maestro para tener algo de resistencia en el combate. Y luego estaría la segunda mitad, la cual es el rango G. Que para quien no sabe, el G es una exclamación japonesa que significa Grab o Guts. Palabra que en japonés te hacen sentir bien, como basado o algo así. Por lo que solo usaron la primera letra de estas palabras para sonar más rudo e imponente. Y lo lograron, porque los que llevamos tiempo en la saga seguimos diciéndole rango G al rango maestro. El caso, Braquidios Nuclear fue la primera misión de rango G, porque fue una de las primeras actualizaciones que tuvo la expansión, creo, no estoy seguro. Y con él llegó una nueva forma a la que nos enfrentábamos a los monstruos en este título. Por ejemplo, el combate en sí de Braquidios es muy complejo de analizar en una breve síntesis que pueda dar en este video. Por lo que lo dejaremos como que de aquí en adelante, los monstruos son distintos esencialmente. Luego de Braquidios tenemos al Rayan Furioso, el Cerco de Safiyiba y a Energía en Terregio. Este último desbloqueado al RMS, y esto es solo la mitad del rango G. De fondo, mientras estás en este rango, debes subir tus tierras de destino. Tierras que, por cierto, se desbloquean con el Braquidios. Todo este contenido es perfectamente genial. Es novedoso, tiene monstruos queridos por la comunidad. No puede haber algo mejor, ¿verdad? Y te ponen a la Latrion, el buey más basado de la saga como el jefe final del juego. Y para vencerlo, necesitas haber aprovechado todo el contenido anterior incluyendo World Basics. Necesitas una armadura completa de Safiyiba, dos armas elementales de Kulvetaroth, las Ki'ar de fuego y hielo. Y además de esto, necesitas un talismán elemental y sus respectivos adornos. Adornos que se consiguen, obviamente, parmeando las investigaciones que mencionamos anteriormente. Todo esto te hace sentir como si te hubieses preparado todo el transcurso del juego para este enfrentamiento en particular. Y no se queda ahí. El combate de la Latrion ya de por sí es muy difícil. Pero el combate de la Latrion sería perfecto tan solo si Fatalis no existiera. La armadura de la Latrion es una mejora directa a la de Safiyiba, pudiendo fusionar ambas armaduras y obtener un buen set elemental. Sin embargo, la armadura de Fatalis se roba totalmente la atención y siendo de cierta forma como la armadura de Talca en Double Cross. Literalmente reemplaza todo tu set anteriores, convirtiéndose en tu nuevo set mixto, pero sin tener piezas de armadura mixta como tal. Ya que, gracias a su habilidad de trascendencia, te permite activar todas las habilidades clave que normalmente conseguirías mediante los sets mixtos, aprovechando las habilidades de conjunto, y no necesitas nada más que eso. Entonces, ya no te quedan motivos para seguir jugando el juego. Y eso que, en entregas previas, la armadura de Fatalis negro no era ni la mitad de lo que es en World. Luego está la Belkan Archicurtida, pero a mi no me gusta la Belkanana, así que, en general, paso de comerme su combate y luego estar quemadísimo con el combate de Fatalis. Salvo por esta última parte, recomiendo completamente la experiencia en conjunto de World e Iceborne. Y hoy en día, es el juego de la saga que más he disfrutado, con amigos y sin ellos, junto a Monster Hunter por Double Third. Yo, personalmente, les recomendaría que no vayan por Fatalis hasta bien terminado el juego. Y no por un tema de requisito, sino que, más que nada, tengan en cuenta de que, después de Fatalis, se acaba el juego y no puedes seguir jugando. No es 100% así, pero sí te deja esa sensación luego de derrotar a Fatalis. Es como, lo matas, tienes todo, te puedes farmear su set si quieres, si no, te la puedes sudar. Pero después de vencer a Fatalis, como que no hay ningún otro reto que esté a la altura. Y lo único que te quedaría por hacer, sería seguir farmeándotelo para hacerte su set completo y sus armas. Algo similar ocurre en el Monster Hunter Freedom con el Fatalis Kermesí, que, después de haberte pasado todo el gremio, ya no hay muchas cosas que hacer. Pero, esto en otros Monster Hunter no solía pasar. Como siempre, quiero recordarles que este es mi punto de vista. Sé que hay personas que, después de Fatalis, siguen jugando con su set tochísimo en misiones de arroce bajo. Pero, como dije, eso pierde un poquito la gracia. En lugar de activar el modo difícil al terminar el juego, se activaría el modo fácil. Lo cual, en estricto rigor, tampoco tiene nada de malo. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, considero dejar tu buen like, comentar todo lo que tengas que comentar y suscribirte para no perderte mis próximos videos. También agradecer a los miembros del canal y a su generoso aporte mensual. Dicho esto, me despido. Les mando un besazo, un abrazo psicológico. Y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Iceborne es mejor que... El puto Freedom John... 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 CC por Antarctica Films Argentina